Cuando se apague mi estrella y no quede huella de mi caminar ¿Quién cantará mis canciones? ¿Cuál de mis amores? ¿Te vendrá a llorar? Una cruz en la montaña, sin luces ni flores, ni letras grabadas Solamente una plegaria, rezarme en voz baja y después ya nada Me recordarán el viento, el sol y el mar y todas las cosas que yo supe amar Y me olvidarán mis falsos amigos y aquellos cariños que no son verdad Y feliz será mi alma al despertar en la eternidad Donde no hay dolor, odios ni rencor, todos por igual, del mismo color Donde solo ahí podemos estar, más cerca de Dios Donde solo ahí podemos estar, más cerca de Dios Me recordarán el viento, el sol y el mar y todas las cosas que yo supe amar Y me olvidarán mis falsos amigos y aquellos cariños que no son verdad Y feliz será mi alma al despertar en la eternidad Donde no hay dolor, odios ni rencor, todos por igual, del mismo color Donde solo ahí podemos estar, más cerca de Dios Más cerca de Dios Más cerca de Dios Donde solo ahí podemos estar, más cerca de Dios Más cerca de Dios Más cerca de Dios